Hola bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar salpicón de res. Es muy rico y con este calorcito se antojan comidas frescas. Espero que se queden a ver la receta y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Para el salpicón vamos a necesitar un kilo de carne de res para deshebrar. Tengo tres litros y medio de agua, la mitad de una cebolla grande o pueden utilizar una chica, cucharada y media sopera de sal, son como 10 pimientas, tres hojas de laurel y tres dientes de ajo. Estos están pequeños, si están más grandes pueden utilizar dos. Eso es para cocer la carne. Para la vinagreta ocupamos 5 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, el jugo de un limón, 3 cucharadas soperas de vinagre blanco o de manzana, orégano seco o mejorana, chiles jalapeños y el vinagre de los chiles. Para revolverle a la carne y al salpicón yo tengo aquí seis hojas de lechuga, ya están lavadas y desinfectadas, igual que el cilantro, un trocito, unas ramitas de cilantro, aguacate al gusto, panela al gusto, jitomate, son dos jitomates saladez o pueden utilizar jitomate bola, un trozo de cebolla, también esa va al gusto y dos rabanitos para ponerle unas rodajitas de rábanos encima. Pues son todos los ingredientes y vamos a empezar a prepararlos. Aquí en la olla donde tengo el agua voy a agregar la carne, la partí en trozos para que se cosa más rápido y nos sirve para cuando estemos deshebrando la carne ya queda más o menos del tamaño que ocupamos para el salpicón. Ya que tenemos la carne en el agua, vamos a agregarle la cebolla, la sal, los dientes de ajo, hojas de laurel y las pimientas. Vamos a dejar a que hierva para taparla. Ya empezó a hervir y empieza a soltar esta espuma que se la vamos a retirar. Ya que retiramos toda la espuma vamos a tapar la olla y la vamos a dejar a fuego medio. La vamos a dejar cociendo durante aproximadamente dos horas o hasta que esté suave. La carne tiene dos horas en la lumbre, ya le apagué y quedó blandita. Se desbarata ya nada más al tocarla. Así es que la voy a retirar de la olla para enfriarla un poco y poderla deshebrar. La carne ya no está tan caliente y ahora la voy a deshebrar. Quedó de buen tamaño, no necesitan partirla más. Para eso son todos los cubitos de carne que hicimos. A la carne vamos a quitarle los gorditos, los nervios que tenga para que nos lo comamos más a gusto. La carne ya está deshebrada, ya está fría y ahora vamos a preparar la vinagreta. Vamos a vaciar aquí el vinagre, yo tengo de manzana, el jugo de un limón, vamos a agregarle la mejorana o el orégano. Parece bastante pero está perfecto porque es mucha carne y la verdura. Entonces vamos aquí a triturarlo, que quede bien molido. Vamos a agregar pimienta, la pimienta es al gusto. Yo le voy a agregar dos pizcas de pimienta. Esta es pimienta martajada y le voy a poner una pizca de sal porque la carne ya tiene sal. Entonces agregamos esta y después probamos a ver qué tal quedó. Y por último vamos a agregarle el aceite de oliva que va a ayudar a que esta vinagreta quede riquísima. Vamos a revolver bien para que se mezclen todos los sabores y todos los olores de esta vinagreta. La verdad llega un aroma delicioso. Aquí a la vinagreta le pueden agregar el vinagre de los chiles o se lo pueden vaciar a la carne. Es al gusto. La vinagreta ya está lista. Voy a picar la lechuga porque en lo que se enfriaba la carne, aventajé a picar el jitomate, lo partí en cubitos y la cebolla la partí así en tiritas como en juliana. Y también ya está listo el cilantro. Ya nada más me falta la lechuga. Ya tengo la carne en un recipiente más grande porque vamos a revolver lo que es la cebolla, el jitomate, el cilantro y vamos a agregarle la lechuga. Y aquí es donde vamos a agregar la vinagreta. Vamos a mezclar todos los ingredientes y va a quedar listo para unas ricas tostadas de salpicón. Si ustedes quieren que les salga más rendidor pueden agregarle más lechuga, más jitomate, más cebolla. El salpicón ya está listo. No necesito absolutamente nada de sal. Ahora sí vamos a preparar unas ricas tostadas. Riquísimas que se ven las tostadas. Ahora sí vamos a decorarlas. Espero que les haya gustado esta receta porque la verdad está muy buena. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos hasta la próxima receta. Gracias.